¡Ay, ay, ay, ay! Agárrese bonito, estamos en el primero de la tarde, pero los que están fuera, compren su boleto. Estamos iniciando, queridos amigos, y es el Conejo y el Liebro de Yautepec Morelos. Y agárrese bien, compadre, por ahí estamos metiendo las manos a los pretales. ¡Fuerta! ¡Hoy estamos con el primero, señoras y señores! ¡Es el Conejo! ¡Fuerta! ¡Fuerta! ¡Y el Liebro agarrándose con todo lo que puede! ¡Sí, señor! ¡Este es el Jarijo Ranchero! ¡Aquí en Amayunca 99! ¡Hoy estamos, todos, sí, señor! ¡Los destructores de nuevo bajo! ¡Fuera! ¡Es el Conejo! ¡Ya viene Juanjo! Ahora, compadre, dicen que el Gordo ya no toma porque le pega a su vieja. ¡Fuera! ¡Mata! ¡Fuera! ¡Fuera, FDam�! ¡Aquí en Améunca 99! ¡Ahí estamos, ayúdados y señores! ¡Es el Cocodrilo! ¡Y el Gordo de Otachara! ¡Aquí en Amayunca 99! ¡Y el Gordo de Otachara! ¡Y abórrese, abórrese! ¡Vaya reparos clavados potentes! Los estamos invitando para el próximo domingo Mano a mano, aguasarca contra las palomas Sí señor, aquí en esta plaza, Marcelino Vicario ¡Vámonos! ¡Ahí está! ¡En la lombra y en el reino! ¡Agárrense compadre! ¡Ahí está los señores que tienen que ser reparos creyendo! ¡Vaya morazo! ¡Sí señor! ¡Vámonos! ¡Ahí está! ¡En la lombra y en el reino! ¡Agárrense compadre! ¡Ahí está los señores que tienen que ser reparos creyendo! ¡Vaya morazo! ¡Sí señor! ¡La lombra es de aquí! ¡Vámonos compadre! ¡Vámonos compadre! ¡Todo está listo en el cajón señoras y señores! ¡Nos disponemos a presenciar a una de las piernas más pesadas! ¡Ahí está el caraballo! ¡Y el muero de Ticomán! ¡Vaya todo señoras y señores! ¡Ahí está la revólita! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Vaya! 28 de noviembre por allá nos vemos compadre! ¡Vuelta! ¡Y no más! ¡Ahí está el guento negro señoras y señores! ¡Vaya corrazo tremendo! ¡Se lleva! ¡Vuelta! ¡Y no más! ¡Ahí está el guento negro señoras y señores! ¡Vaya corrazo tremendo! ¡Se lleva! ¡Evaluación que se dejaba del guento negro! ¡Vuelta! ¡Todo listo! ¡Todo listo en el cajón del dinero y la fama! ¡Ahí estamos metiendo las manos a los pretales señoras y señores! ¡Y bueno pues todo está preparado dentro de los cajones! ¡Ahí está! ¡Ahí está el guento negro señoras y señores! ¡Y es el juego ya! ¡Ahí estamos luchando con todos! ¡Se está yendo! ¡Se está yendo el suelo! ¡Eso es famoso! ¡Hay que lanzar el todo! ¡Ahí está el gilete! ¡Eso es famoso, papá! ¡Cuidado con el todo! ¡Anda por ahí arrastrando de la escuela! ¡Hay que despegarla! ¡Vaya! ¡Qué escuelas, papá de cara de estos giletes! ¡Llegan cuidado, papá! ¡Vaya, vaya, vaya todo! y ¡Gracias! 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 Dicen que era tan gordo, pero tan gordo que su madre en vez de hacerle su limpado, él la limpadora se la hacía en la lavadora al desgraciado. Por eso está aquí para hoy. ¡Verdad! ¡Eso! ¡Vaya señores! ¡Eso es de tequila! ¡Eso es de tequila! ¡Y el caladio! ¡Eso es de caladio! ¡Eso es de tequila! ¡Eso es de tequila! ¡Vámonos de caladio! ¡Vámonos de caladio! ¡Eso es de tequila! 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 ¡Eso es de tequila